Si es sublime, oh Señor nos disponemos a escuchar tu palabra santa, usa Señor a tu Hijo en esta hora y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de mi Jesús Bueno, gloria al nombre del Señor Jesucristo En esta tarde quiero saludar a su hermano Jaime Urbano y a la Directiva Nacional de Evangelismo y la verdad que yo he sentido algo muy hermoso en esta mañana Hay algo muy hermoso en este lugar y no es que quiera descalificar los otros campamentos pero ese campamento es algo muy especial ¿Saben que la Biblia dice que el que gana almas es almas? Amén Y yo creo que en esta mañana nosotros para eso es que nos estamos capacitando porque Dios quiere que nosotros seamos ganadores de almas Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo Bueno, me ha tocado esta parte a mí, la verdad que Uno no conoce los pensamientos de Dios Adoramos la obra del Señor, el cual hace todas las cosas La verdad que estoy muy asustado porque yo sé que aquí hay hombres que tienen mucho conocimiento Conocimiento de Dios Y bueno, dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos lleve a donde nos tiene que llevar Y que Él sea revelándonos lo que nos tiene que revelar Amén Hay cosas muchas veces que nosotros cuando estábamos sacando los estudios Hay cosas que usted los ve en el módulo y ahí no aparecen Porque es que el Señor a veces no nos lo entrega ya Él no nos lo entrega aquí Amén Pero es que usted hay cosas que no las va a encontrar Porque el Señor las entrega aquí en el altar Amén Gloria al nombre del Señor Jesús Bueno hermano, yo le voy a invitar para que abra su Biblia Y vamos a leer En Mateo Capítulo 22 Verso 41 Mateo Capítulo 22 Versículo 41 Bueno, no voy a tardar mucho predicando El tiempo es Se está cortando y tenemos que hacer la clausura Gloria al nombre del Señor Jesús Dice el título ¿De quién es el Cristo? El hijo del Cristo Y estando junto a los pariseos Jesús les preguntó diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David Él le dijo Pues como David En el Espíritu le llama Señor Diciendo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Pues si David le llama Señor ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabras Si no Ni usó alguno desde aquel día Preguntarle más Gloria al nombre del Señor Jesús Yo le voy a invitar a la que tome Asiento Usted ve que El Señor Confunde a los pariseos Con esta pregunta Como decía el hermano Reinaldo Cuando estaba predicando Él decía a los pariseos No pueden faltar Y es verdad El hombre siempre ha querido Despreciar lo que Lo que es La doctrina De la unicidad Y Aquí hay dos términos Cuando el Señor Jesús les pregunta Acerca del Salmo Ciento diez uno Que es una referencia De su persona Divino y humano Aquí hay dos términos En hebreo Que se tienen que distinguir Y que la traducción al español No distingue Y es Dijo el Señor a mi Señor Adoní Adonai Señor mío Solo se usa con referencia a Dios Adoní Se utiliza como título De respeto Y cortesía Para dirigirse A un ángel O a un profeta Génesis 19-13 Bueno lo puede colocar ahí Están amables Vamos a ir rápidamente Gloria al nombre del Señor Jesús Génesis 19-13 Gloria al nombre del Señor Jesús Amén Porque vamos a destruir este lugar Por cuanto el clamor contra ellos Ha subido De punto delante de Jehová Por tanto Jehová Nos ha enviado Para destruirlo Gloria al nombre del Señor Jesús Jesucristo Números 11-28 Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo Entonces respondió Josué hijo de Números Ayudante de Moisés Uno de sus jóvenes Y dijo ¿Qué dijo? Moisés Impídelo Y Moisés Impídelos Entonces estamos hablando de que Ellos usaban únicamente De esto era A alguien que tuviera poder Amén Gloria al nombre del Señor Jesús Algo que hay que tener en cuenta Era que Los judíos A cualquier persona No le iban diciendo Señor Amén Gloria al nombre del Señor Jesucristo Entonces en esta parte Donde Donde Queremos llegar Hay versículos Que a veces A nosotros Personas de otras denominaciones Nos hacen la pregunta Y nos ponen a patinar ¿Es así o no es así? Amén Como este Este es un versículo Que a más de uno Lo pone a patinar Imagínense ahí Los fariseos Entonces el Señor Los vio y dijo Bueno Ahora dígame ¿De quién es el Cristo? Entonces hay que entender Que Que en ese momento Que David Le estaba diciendo Señor a mi Señor Lo estaba diciendo Por El Espíritu Santo Gloria al nombre del Señor Jesucristo Gloria al nombre del Señor Jesucristo Lo estaba diciendo Únicamente Por El Espíritu Santo Gloria al nombre del Señor Jesús Vemos también Vemos también a A Tomás Usted ve que Tomás Era un hombre Incrédulo Es así o no es así Y después de la Resurrección Había una reunión De los discípulos Y entre los cuales Estaba ¿Quién? Tomás Tomás Y los incrédulos Aquí hay gente Que está aquí sentada Y se lo digo En el nombre del Señor Jesucristo Y no tienen claro Que Jesucristo Es Dios No lo tienen claro Y el apóstol Pablo Reprende Y exhorta ¿Por qué? Porque vendrán tiempos Cuando no sufrirán La sana doctrina Sino que se amontonarán Maestros Conforme a su propia Concupiscencia Y apartarán ¿De qué? Apartarán De la verdad Y muchos Se volverán Entonces Usted ve que Primeramente Por allá Está Tomás Y está Creo que es Con Felipe En San Juan Capítulo 14 Verso 8 Gloria al nombre Del Señor Jesucristo San Juan 14 Verso 8 Felipe le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Está confundido Y que Creo que es Más adelantico Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha Visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo fue el Dices? Tú Muéstranos al Padre ¿Y qué continúa ahí? No crees que yo soy No crees que yo soy En el Padre Y el Padre En mí Las palabras Que yo os hablo No las hablo Por mi propia cuenta Sino que el Padre Están muy contentos Están muy contentos Porque el Señor Ha resucitado De entre los muertos Claro Eso les causa A ellos felicidad Y ellos Están gozosos Pero no falta Ese Tomás Y en esa Dentra Tomás Y le dicen ¿Sabes Tomás Que Jesús Ha resucitado Y Tomás En ese momento ¿Qué dijo? ¿Si no qué? Si no lo veo No lo creo Y él dijo Otras palabras Ahí Si no meto Amén Mi dedo Amén En su llaga Yo no lo creo Y él no sabía Eso es el problema Que mucha gente tiene Él no sabía Que el omnisciente Lo estaba escuchando Fue el nombre Del Señor Jesús Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Amén Y a los ocho días Estaban Otra vez Reunidos Y el omnipresente Si aparece En esa reunión Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Amén Paz a vosotros Dice el Señor Dice el Señor Y claro Cuando Tomás Lo ve Se arrodilla Se arrodilla Y le dice Señor mío Amén Y Dios mío Amén Amén Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Amén Alabanzas Al nombre Del Señor Jesús Amén Esto es algo Muy hermoso Amén Nosotros El Señor Nos ha revelado Algo Maravilloso Amén Alabanzas Al nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén No piense Hermano Que esto es Con fuerza Muchas veces Y hay veces Que nosotros Nos ponemos A A discutir Con las personas Y yo sé Que usted Usted sabe Muchos versículos De la unicidad Si saben Que Mi esposa Mi esposa Fue Trinitaria Y usted No sabe La guerra Que se armaban En la casa Teníamos Guerra Ella venía De uno Yo venía De otro Alabado Sea el nombre Del Señor Jesucristo Y yo Siempre Que llegaba Yo miraba La costumbre De nosotros Nosotros Vemos un Trinitario Y Nos bailan Y ya Tengo El arsenal Tengo la espada Lista Para darle Garrote Es verdad Alabado Está el nombre Del Señor Jesucristo Y cuando Llegaba Mi esposa Ay yo Alistaba Los versículos Dice Ay ahorita Si llegó Pero hermano Hace Lo digo En el nombre Del Señor Jesucristo Usted en la carne No hace nada Nosotros en la carne Aquí no hacemos Nada Amén Gloria al nombre Del Señor Jesús Y comenzamos A discutir Porque no comenzamos A hablar de Dios Sino a discutir Y un día Yo no aguanto más Y dije Señor Yo no me aguanto más Con Esta situación Con mi esposa Llegamos Al punto De pensar Por esta situación De divorciarnos Y un día Me metí Por allá En un ayuno Cuando yo me congregaba En Kennedy Y Aquí está La hija De la hermana De Natalia Y yo le dije Hermano Necesito que oremos Porque Porque yo tengo Muchos problemas Con mi esposa Y Y no llevamos Dos meses De casados Y ya tenemos Esta situación Y fui Y me metí Por allá En un ayuno Y yo era Diciéndole Señor Revelale Tu nombre Haz algo Hermano Vea Dios sabe Todas las cosas Cuando llegué A la casa Mi esposa Me dijo Yo estaba Orando Y Dios Me ha revelado Su nombre Gloria al nombre Del Señor Jesucristo Dios me ha revelado Su nombre Alabanzas Al nombre Del Señor Jesucristo Después llegó A la iglesia Un hombre De otra Denominación Y una hermana Que asistía Y me lo recomendó Y me dijo Por favor Déjelo quedar En su casa Él viene De otra Denominación Pero ayúdelo Y le dijo Bueno Pues voy a aprovecharlo Yo para la casa Para la casa Y le hablo Del nombre Aquí está El hermano Jason Bueno No vas a pensar Que el hermano Era el que venía De otro lugar Ese día Él estaba Acompañándome Cuando terminamos El culto Nos fuimos Con Con este Este hombre Para la casa Y le dije Estas palabras Tan sencillas Presénteme Al Señor Jesucristo Mi hermano Pero como Así Dijo Sí Presénteme Al Señor Jesucristo ¿Quién es el Cristo Para usted? Y comenzamos Hablar Y hable Y hable Y a las Tres de la mañana Ese hombre Se levantó De ahí Y quedó Atónito Dijo Hermano mío La Trinidad No existe Y se acostó Cuando se acostó Me dijo Hermano Ven Es que tengo Algo que decirte He tenido He tenido Un sueño Y yo le dije Cuéntame El sueño Que has tenido Y me dijo Mira Yo estaba En un salón Muy grande Y había un hombre Que estaba enseñando Y ese hombre Vino Hacia mí Me entregó El libro Y me dijo Hermano Tómale El libro Y él le dijo El hombre Que estaba enseñando Le dijo A este hermano En el sueño Le dijo Toma Lea el libro Y el hermano Dijo No entiendo El libro Y entonces Este hombre Le dijo A él Le dijo Ponte las gafas Cuando él llegó Y cogió Y se puso Las gafas Dice Hermano Comencé A entender Clarito Todo 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 Hermano Es que usted Entienda Que David Le estaba Diciendo Al Señor Era por El Espíritu Dijo El Señor A mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De su Espíritu David Lo estaba diciendo Era por El Espíritu Santo Porque sabía Que de la Descendencia De él Porque Dios Se lo había Jurado Que la Descendencia De él Levantaría Al Cristo Yo la invité Para que vaya Vamos a leer En Isaías Capítulo 11 Verso 1 Dice la palabra Dice la palabra De Dios Saldrá una vara Del tronco De Isaí Y un Vástago ¿Qué dice? Y un Vástago Retoñará De sus Raíces Gloria al Nombre El Señor Jesucristo Y yo estaba Leyendo por Allá Y había un Comentario Dice que Con el Cautiverio Babilónico Antes de Cristo En el 586 La Dinastía Nabí Parecía Tan Bienmada Como El Ejército Asilio La Diferencia Y la Clave Entre ambas Era que Aún Quedaba Vida En el Tronco Y las Raízas Del Linaje De David Gloria Al Nombre El Señor Jesucristo Dice En la Forma De Bada Y Vástago Isaí Fue El Padre De David Y a Través De Su Estirpe Vendría El Rey Mesíaco Ustedes Si se Acuerdan Por Allá De Josué Que Mandó A Dos Jóvenes A Espiar A Jericó Amén Y Cuando Ellos Llegan A Ese Lugar Se Encontraron Con Una Mujer Que Vivía En Las Murallas Amén Y Esa Mujer Cuando Los Vio Ella Sintió Temor Y Lo Que Hizo Fue Esconderlos ¿Por Qué? Porque Ella Ya Había Escuchado Del Dios De Ellos Y Ella Confió En Esa Promesa Gloria El Nombre Del Señor Jesucristo Y Usted Y Yo Tenemos Que Confiar En Las Promesas De Nuestro Dios Porque La Biblia Dice Que Ella Lo Hizo ¿Por qué? Por Gracias Por Fe Lo Hizo Alabado Sea El Nombre Del Señor Jesucristo Y ¿Saben Qué? Yo Estaba Leyendo La Historia Y El Hombre Que Se Casó Con Ra Fue Salmón Era Uno De Los Dos Espíritas Gloria Al Nombre Del Señor Jesús Y Él Se Casa Con Ella Y De Ahí ¿Quién Viene? De La Descendencia De Salmón Gloria El Nombre El Señor Jesús Viene Vos De Ahí ¿Quién Sigue? Sigue Obed Y Y Dios Sigue Isaí Gloria al Nombre del Señor Jesucristo Y De Ahí Es 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 Donde Viene El Mesías Gloria al Nombre del Señor Jesús Como Dios Le había Dado Promesa A David Que De Él Saldría El Mesías Alabado Sea El Nombre El Señor Jesucristo Dice Apocalipsis Capítulo 5 Verso 5 Y Uno De Los Ancianos Me Digo No Llores He Aquí Que León De La Tribu De Judá La Raíz De David Venga Pues Vaya Entendiéndolo La Raíz De David ¿A qué? Ha vencido Para abrir El libro Y desatar Sus siete De ellos Gloria Al nombre Del Señor Jesucristo Mire Usted quiere Encontrar La Respuesta Del Salmo De Salmo 110 1 Y la Y la pregunta Que Que el Señor Jesucristo Le hace A los Fariseos En Mateo En Mateo Capítulo 22 Verso 41 La Respuesta Está En Apocalipsis Capítulo 22 Verso 16 Gloria Al nombre Señor Jesús Yo Jesús He enviado He enviado Mi ángel Para daros Testimonio De estas Cosas En las Iglesias ¿Qué dice? Yo soy La raíz Él no dice Del linaje De David Sino El linaje De David Amén En cuanto A su linaje Es humano Hijo De David Gloria Al nombre Del Señor Jesucristo Pero en Cuanto A la raíz Él es Divino Gloria Al nombre Del Señor Jesucristo Entonces Usted Por eso Más Adelante Dice Dice La palabra De Dios En Mateo 21 Capítulo 9 Verso 10 Dice Y la gente Que iba Delante Y la que Iba Detrás Aclamaba Diciendo Osana Que quiere Decir Osalva Al hijo De David Y la gente Decía Bendito El que Viene En el Nombre De Quien Bendito El que Viene En el Nombre Del Señor Dice Que cuando Iba Entrando A Jerusalén En el 10 Cuando Entró En Jerusalén Toda La ciudad Que Toda La ciudad Se Conmovió Diciendo Quien Es Este Gloria El nombre Del Señor Jesucristo Es que Dígame Quien No se Conmueve Ante La presencia De nuestro Dios Alabanzas Al nombre Del Señor Jesucristo Gloria Al nombre Del Señor Jesús Oh Hay libertad En el nombre Del Señor Jesucristo Filipenses 2 Verso 10 Hay libertad En el nombre Del Señor Jesucristo Dice Para que En el nombre De Jesús Se doble Toda Rodilla En los cielos Y en la tierra Y toda lengua Confiese Amén Amén Que Jesucristo Amén Es El Señor Para Gloria De Dios Padre Amén Gloria Al nombre Del Señor Jesucristo Amén Amén Ve hermano Si arriba En los cielos Hay Alguien Más Grande Que Él Allá Se tiene Que Dobla Amén 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 Eso Téngalo Claro Los demonios Se tienen Que sujetar En el nombre Del Señor Jesucristo Por eso El apóstol Pedro Él dice Porque No hay otro Nombre Dado a los Hombres En el cual Podamos Ser Salvos No hay Otro Nombre Más Grande Gloria Al nombre Del Señor Jesús Alabanzas Al nombre Del Señor Jesús Apocalipsis 22 Verso 11 Gloria Gloria El nombre El nombre El nombre Gloria al nombre del Señor Jesucristo Perdona 22 22 11 Hasta 16 El que es injusto Sea injusto Todavía Y el que es Inmundo Sea inmundo Todavía Y el que es justo Practique La justicia Todavía Y el que es santo Santifíquese Todavía He aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según sus obras Yo soy El alfa Y la omega El principio Y el fin El primero Y el último Bienaventurados Los que lavan Sus ropas Para tener Derecho Al árbol De la vida Y para entrar Por las puertas En la ciudad Mas los perros Estarán fuera Y los hechiceros Los fornicarios Los homicida Los idólatras Y todo aquel Que ama Y hace mentira Yo Jesús He venido Perdón Yo Jesús He enviado Mi ángel Para daros ¿Qué? En las iglesias ¿Qué dice? Yo soy La raíz Y el linaje De David La estrella Resplandeciente De la Mañana Alabado sea El nombre El Señor Jesús ¿Dónde está Ese versículo Que dice Que en su muslo Apocalipsis 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 19 ¿Qué? 19 16 Y en su vestidura Y en su muslo Tiene escrito Este nombre rey de reyes y señor de señores alabado sea el nombre del señor Jesús hermanos, o sea que cuando usted esté al frente de una situación en la cual no pueda o no entienda esto no es sino revelado por el Espíritu Santo ¿saben qué? hay gente que habla muy mal de nosotros hay gente que dice cosas que a uno le da miedo hasta cuando les escucha por allá un predicador en Bogotá él dice que nosotros somos los Jesús solos y que nosotros nos íbamos a ir al infierno con Jesús solo y ¿saben qué dice? dice 1 Corintios capítulo 12 verso 3 dice la palabra de Dios por tanto os hago saber que nadie que hable ¿por qué? que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo nadie nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo y yo me decía si este hombre tiene el Espíritu Santo ¿cómo es que Él puede hablar así? y por eso el Señor Jesucristo más adelante reúne a todos sus discípulos Mateo capítulo 16 verso 13 viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dices quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos Juan el Bautista otros Elías otros Jeremías algunos de los profetas él les dijo oiga pues y vosotros ¿quién decís que soy yo? y Pedro se pone en pie y le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y el Señor le dice bienaventurado eres pero pero ya no se enganza por lo que lees por lo que usted ha dicho esto no te lo reveló carne y sangre esto no se lo reveló ningún hombre porque esto no es porque usted sepa mucho usted ya puede sentar a pelear con la gente y hablarle puede discutir todo lo que quiera pero esto no se lo revela carne ni sangre aquí pueden tener los mejores eruditos los mejores expositores de la unicidad los mejores teólogos ¿saben que yo he sacado de estudio de esos hombres que que han hecho comentarios sobre la vida una vez ponía a ver cuando ellos escriben sorprendente pero cuando terminan Dios Padre Dios Hijo tan serpido que lo tenía tan serpido que lo tenía como dice la palabra de Dios en primera de Corintios primera de Corintios capítulo 2 verso 9 no me voy a equivocar antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo y han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado a los que le aman por eso le digo hermano que aquí hay algo maravilloso nosotros podemos estar todo el día aquí hablando de la unicidad usted puede tener personas alrededor suyo de pronto que son trinitarias esto no es por revelación humana esto no es por revelación humana esto únicamente es por revelación del Espíritu San los discípulos patinaban cuando el Señor les preguntó quienes dicen los hombres que soy yo los fariseos dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies téngalo claro que David nunca le iba a decir Señor a cualquier persona porque no había otro más grande que David en ese tiempo no había otro más grande esto es lo más hermoso tener uno la revelación del nombre él dice yo le reveló mi nombre colóquese en sus pies vamos a lo le digo en el nombre del Señor Jesús si usted está claudicando entre dos pensamientos si hay alguien que en esta mañana no haya recibido el Espíritu Santo porque hay aún dudas en su corazón en su mente hoy Dios hoy Dios puede quebrantar todo argumento todo pensamiento contrario hoy puede ser lleno del poder del Espíritu Santo hoy puede recibir revelación hoy puede recibir revelación puedes ir a los mejores institutos puedes preguntar en muchos lugares hay gente que está confundida hay gente que no sabe qué hacer pero aquí está el Espíritu Santo aquí hay revelación del cielo gloria a tu nombre hay revelación del cielo no es por revelación no es por revelación humana lo que no es el Espíritu Santo aquí lo que no hagan el Espíritu Santo lo que no haga el Espíritu Santo aquí alabado sea alabado sea el nombre del Señor